Se Que en mis brazos ya no encuentras paz Que ya no eres feliz Y por eso te vas Vete pues que te están esperando No me quedo llorando Me quedo deseando Que seas feliz Que no extrañes jamás Mis besos Tú que fuiste mi amor Te llevarás mis restos Te deseo lo mejor Por mí No te preocupes Seré feliz también Pues me sobra con quien No me quedo Que no extrañes jamás Mis besos Mis besos Seré feliz también Pues me sobra con quien No me quedo Llorando No me quedo No me quedo